Doy, sorte como freno mami Brille Como Burnet A. Vum pa' matar como rompiendo Dalíma, póngase mi lado mami, traveseme encima. Es lo que tú tienes, que sólo arrozarlo. Me den la mecha y explotó como peca y agáchate mami, que te quiero conocer, y vamo pa' lo chulo que te voy a llevar, voy a hacer... Siente, siente, siente mami, más que tú el epiro y vámonos hasta abajo pa' romper el orgullo. Maldito alcohol, dulce tormento Que tú vas afuera, vengo adentro Maldito alcohol, dulce tormento Que tú vas afuera, vengo adentro Mami yo te veo, como tus amigas Y jodas con bien rica, aquí fuera de lía Llama a tu bombero, todo tan candela Quiero vestir, lo tienes a capela Vámonos de fiesta, vámonos de pique de mí Mi mente está abierta Trae tu juguete Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la Discoteca, vámonos, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la Discoteca Yo dando break, pa' el fin del party Yo no quiero irme sin una choney Yo dando break, pa' el fin del party Yo no quiero irme sin una choney pa' tra' pa tre' pa tra' yo no quiero inmencing mal al Joni pa' tra' pa tra' pa tra' Para Vos, checate a lo que hice Esto competencia de culo, Ulun donde está la guacha que lo mueve mas duro lo sube, lo baja lo sube, lo baja súbelo, bajalo, subbelo Baaa la luz, bien lento Lo sube, lo baja, lo sube, lo baja, Súbelo, bajalo, súbelo, bajalo, súbelo, bajalo, Súbelo, bajalo, súbelo, bajalo, Bájalo bien lento. Un pa' matar como rompiendo tarima, Póngase mi a la bomba y travese mi encima. Tienes lo que tú tienes, que solo arrozarlo, Te pones en la mesa y exploto como petal, Y agáchate mami que te quiero conocer, Y vamos pa' lo oscuro que te voy a ver el viaje, Siente, siente, siente mami mami que tú es tuyo, Y vámonos hasta abajo pa' romperte lo cucho. Oye, mira que fácil. Oye, mira que fácil. Oye, mira que fácil. Oye, mira que fácil. Para el mami lo dudo, pues aquí los tengo varios. El que los pone a bailar en la pista se va, Vallejo. Verde los temas en la calle. Vamos. 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 Gracias.